La primera vez que se casaba el señor Alfonso No, él tenía una mujer y un hijo que son los que se murieron en un accidente de tránsito Y yo sé que ustedes van a entender que necesito seguir adelante Un amor prohibido Dos mundos diferentes Un hombre que perdió la esperanza Y una joven decidida a defender el amor Usted le dice a ella que se aleje de Alfonso o yo voy a descubrir todo esto Quiero que averigües esto ¿Quiénes son esas niñas, Oscar? ¿Y dónde están? Aunque se tengan que separar ahora Algún día ustedes se van a volver a unir El pasado separó a cuatro hermanas en México Cada una con distintos destinos Yo no te culpo por haber perdido a mi bebé A lo mejor soy yo Claro que quería conocerte, tío No me digas así No hasta que yo esté seguro de que dices la verdad Yo voy a tener un hijo Y lo voy a tener contigo o sin ti ¿Me estás oyendo? El secreto El fruto de un amor de hace 25 años La sorpresa Volver a verse Hace tanto tiempo que quería hablar con usted, señora Tú y yo tenemos una hija Una con muchas vidas Todas diferentes No, esta es mi familia Yo no creo que Julia haya pasado por lo mismo que yo La adicción fue su vía de escape al abandono La vida de todos es distinta y, bueno, uno la sufre como puede y como le toca a uno, ¿no? Todo lo que hay en la armada es hermoso, ¿no es cierto? Yo creo que sí Mamá Quiero que conozcas a Santa Mi novia ¿Quién de ellas será el fruto de ese amor? ¿Quién de ellas es la hermana de Alfonso? Entre tú y Santa no puede ni debe existir nada Pero yo para ti no existo, no puedo existir Me muero por ti Una historia contemporánea Grabada 100% en digital En exóticos escenarios de la ciudad de Miami Un elenco nunca antes reunido El mejor equipo de profesionales Una historia llena de pasión Suspenso, romance, misterio y ternura Y un desenlace que sorprenderá Me muero por ti No, 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 no